Seguro ya te enteraste de que a partir de este año tendrás 12 días de vacaciones como mínimo a partir del primer año de trabajo. Estas son las 6 cosas que tienes que saber, las dudas más frecuentes que hemos encontrado en Internet. Vacaciones dignas. ¿Qué es? Es una propuesta que ya probamos en el Congreso para que tengas un mínimo de 12 días de vacaciones desde tu primer año de trabajo y no como ha sido en los últimos 50 años en donde solo tenías un mínimo de 6 días. ¿A partir de cuándo aplican las vacaciones dignas? A partir de este año, del 2023. A partir de que cumplas un año de trabajo. Si en febrero cumples años en tu trabajo, a partir de ese día tendrás 6 días más de vacaciones. ¿De quién es la propuesta de vacaciones dignas? Pues surgió de la sociedad civil y de ahí la bancada naranja la retomó y la impulsó a través de nuestros representantes ciudadanos, de Patricia Mercado en el Senado de la República y de Checo Barrera en la Cámara de Diputados. Otra duda muy recurrente es si son días continuos los de las vacaciones dignas. Como tú los decidas, tú puedes elegir si son continuos o si los quieres alternar. ¿Cuántos días me tocan con la nueva ley de vacaciones dignas? Pues depende de cuántos años lleves en tu trabajo. Por ejemplo, si tienes un año, pues te tocan 12 días de vacaciones como mínimo, en lugar de los 6 que tenías antes. Si tienes 2 años, tendrás 14. Y así súmale cada año 2 días hasta cumplir los 5 años. A partir de los 5 años, súmale 2 días cada que cumpla 5 años. Aquí puedes ver cuántos días te tocan. Otra duda muy común es si los patrones están obligados a darte esos días de vacaciones. Por supuesto, por eso está en la ley y por eso es tu derecho. Y puedes ir a reclamarlo si no lo cumplen en tu trabajo a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Procedet, en donde tienen que atender tu caso y obligar a que este derecho suceda en tu trabajo. Ahora tienes más vacaciones y un mejor salario. Esto es un logro histórico. Desde la bancada naranja vamos a seguir trabajando para poner a las personas al centro y sus derechos al frente.